Noticias del Táchira Dado el primer paso el lanzamiento hacia los medios de comunicación social de lo que va a ser la nueva Expo Táchira FIS 2016 un concepto innovador, un concepto distinto para la vitrina de exportación de lo que refiere a todos los empresarios tachirense ya firmamos un contrato con la empresa de nuestro amigo Daniel León un empresario tachirense, un empresario que conoce el tema de Expo y bueno queda en manos de él este evento que ya es un patrimonio comercial de los tachirenses es un evento que por muchos años se ha llevado a través de lo que han sido las instalaciones de los pabellones Venezuela y Colombia y tenemos la instrucción directa del ciudadano gobernador del estado Táchira del doctor José Gregorio Obiel Mamora de apalancar y articular con la empresa privada para el desarrollo potencial de nuestro estado Táchira ya tenemos una primera abre boca como fue el éxito que tuvimos con la Expo Industrial 2015 que se realizó en el mes de agosto un evento impulsado y organizado por el doctor José Gregorio Obiel Mamora como gobernador del estado Táchira y este es un evento que cotidianamente ha sido un ritual cada enero se celebra dentro del marco de la Feria Internacional de San Sebastián es uno de los eventos más importantes de connotación nacional e internacional que tiene el estado Táchira y por supuesto la gobernación bolivariana del estado Táchira está impulsando el desarrollo económico a través de lo que es la Expo Táchira FIS 2016 Noticias del Táchira